Saludos, saludos, distinguidos amigos, bienvenidos sean una vez más a estos pronósticos deportivos de Meridiano Deportivo con John Aquino, su amigo de siempre, aquí presente hoy miércoles 16 de marzo del año 2022, listo para analizar los partidos, una cartelera sumamente enriquecida el día de hoy en nuestro programa, agradecer como siempre la sintonía, los comentarios que nos hacen a través de nuestro programa y nuestro canal de YouTube, además de eso los live, Sofía Parra siempre presente, Sergio Dalley Peña también siempre presente, nuestro amigo Confesor, si no me recuerdo, si no me recuerdo Confesor, por un lado siempre está con nosotros también y a nosotros eso nos agrada, de verdad que gracias por estar ahí en sintonía y manifestar siempre los comentarios, tratar de hacer un poquito más grande nuestra familia a través, señores de los comentarios, y compartir nuestro espacio en Facebook, también compartir por acá a través de la pantalla directa de su televisor y su guía de telecable en nuestro municipio, señores, ayer, director, tenemos ahí las imágenes de los resultados de ayer, ayer, dos favoritos, acá en la pantalla principal, por favor, exacto, Mainfe y Grizzlies a ganar dando seis puntos y medio, logró ganar fácil y el equipo de los soles de Phoenix a ganar dando cinco puntos, solo había cuatro partidos ayer, por tanto, solo elegimos dos y esos dos, esos dos ganaron de manera fácil, así que ayer, un buen día para iniciar la semana de manera positiva, hoy, director, tenemos partido, vamos a iniciar con los hornes de Charlotte, lo puede bajar acá, por favor, exacto, y ponerlo atrás, por favor, a los hornes de Charlotte y el equipo de Atlanta House, ahí está, el equipo de Charlotte sale favorito de dos puntos con 237 y medio, dos equipos, señores, con ofensiva, que son su carta de representación, en el caso de Atlanta, 113 puntos por partido en la ofensiva, en el caso de Charlotte, 114.9, lo mismo que anota Charlotte, eso mismo le anotan, está en un diferencial de cero, permitiendo lo mismo que anota, bajó un poquito el ritmo ofensivo del equipo de Charlotte, pero ya lo ha ido recuperando en los últimos días, son dos equipos que corren a granel, 100 ocasiones por partido, el equipo de Charlotte lo logra tener la pelota para ser ofensiva, 97.4 el equipo de Atlanta, es decir, que corren por demás, no agotan reloj, no agotan el reloj de tiro, sino que rápidamente intenta la ofensiva, ustedes conocen el juego de Triad Young, que prácticamente la suelta de media cancha, conjugada sumamente rápida, deshaciéndose del balón sumamente rápido, igual sucede con el señor Lamello Ball y su equipo de Terry Rozier, Michael Bridges, que corre muchísimo y termina rápido con la ofensiva, a esas 197.4, posesiones por partido entre los dos equipos, usted le agrega que tienen una efectividad de 46.7 entre los dos, para cada vez que le tocan al balón, no cada vez que intentan el canasto, cada vez que intentan el canasto, tienen un 53 y un 53.7 de efectividad, cada vez que intentan el canasto, es cada vez que tienen la pelota en mano, que entre ellas se dan robo de balón, pérdida de bola, agotamiento de reloj, entre otras cosas, pérdida de balón, pero cuando intentan el canasto 53%, cuando tienen la pelota en mano 46.9, eso es altísimo, tiene 238 puntos y por ahí tiene que pasar zumbando este partido, sin miedo, sin miedo, son muchos, muchos puntos, sí, pero 5 puntos por minuto, son pocos, porque son dos equipos que tienen 4 posesiones, .11 por minuto, 4.11 intentos hacia el ataque en cada minuto, Si a usted a eso le agrega, cerca de un 50%, solamente de dos tiros, de dos puntos, estarían llegando a 4 por minuto, sin contar los disparos de 3, sin contar la falta, entre otras cosas, así que ya ustedes saben, es un partido sumamente fluido, que de llegar a 3, de llegar a 3, la efectividad, serían señores, solamente 2.6 por minuto, eso es un partido de muchas anotaciones, por otro lado, director, tenemos a los Cíceres de Filadelfia, tenemos que ser un poquito rápido hoy, porque son demasiados partidos, unos 12 partidos el día de hoy, los Cíceres de Filadelfia estarán frente a los Cavs de Cleveland, aquí el contraste, con respecto al partido pasado, todo lo contrario, tiene 218 y creo que son demasiados, dice 271 en la pantalla, pero no, son 217.5, 218, dos equipos, uno que tiene 96 posesiones por partido y el otro 96.2, baja, los dos muy baja cantidad de posesiones, y ustedes conocen además, después que llegó el señor Barba Harden al equipo de Filadelfia, peor todavía, porque Barba Harden agota demasiado tiempo con la pelota en manos, se embotella, y ha sido algo que lo ha caracterizado toda la vida, Harden se embotella en las esquinas para tratar después de sacar la pelota rápido, o hacer un step back y tirarle la pelota de tres, o hacer algún tipo de crossover y atacar, y Joel Embiid por igual, también le encanta agotar el tiempo con la pelota en manos, del lado de Cleveland, ha sido uno de los baluartes defensivos, un equipo que permite apenas 103.8, la defensa ha sido su norte, hoy 218, a pesar de que la fluidez del equipo de Filadelfia, en cuanto a la efectividad, no a los disparos por minutos, no, ni por partido, disparan menos ahora, pero son más efectivos, pero la cancha se tiene que abrir más, recuerden que no es lo mismo tener una amenaza a James Harden, y del otro lado a Joel Embiid, pues doblarlo es un momento peligroso, porque una de esas dos armas va a quedar fuera, y a eso usted le agrega a Tobias Harris, que es un jugador subestimado en la liga, porque es un tremendo jugador, muy duro debajo del canasto, y también con un buen disparo, es un equipo redondo, por eso la efectividad ha subido, pero sigue bajando el tiempo, sigue bajando la cantidad de intentos, y el agotamiento del tiempo con la pelota en manos, sigue aumentando, por eso ese partido nos gusta a menos 218. Por otro lado, director, Denver Nuggets, estará hoy con un compromiso sumamente importante frente a los Washington Wizards, ¿por qué importante? porque Denver está metido cada vez más en la pelea por el quinto, y hasta cuarto lugar, acercándose a Utah, pero más el quinto, sexto, porque recuerden que si sale de ese límite, en el stand-in global, tendría que ir a un play-in ocupando el séptimo, tiene que seguir esforzando, el Nikola Jock ya ha demostrado, señores, que no tiene comparación, ya enfrentó a Joel Embiid, lo humilló prácticamente en casa, le ganó un partido, él volviéndose loco, bueno, también la colaboración de varios jugadores, que han estado muy bien por el equipo de Denver, no se puede quitar eso, pues él absorbe muchísimo, pero el desahogo que le da Green, que le dan otros jugadores como Will Barton, también es muy bueno, eso no se puede desmentir, el equipo de Filadelfia, el equipo de Denver, más que mirar los 108 que promedia por partido, hay que mirar los 120 que está promediando los últimos juegos a la ofensiva, muy fluido, el equipo de los Washington Wizards, no tiene quien lo pueda defender, quien, el señor Trista Porzingis, que no tiene libras suficientes para defender a Nikola Jockis, no, mejor podemos hasta vaticinar de que Porzingis podría meterse en falta, defendiendo a este señor, porque el diferencial en su juego agresivo es muy grande, Jockis y el equipo de Denver nos encanta dando 5.5. Por otro lado, director, tenemos a los Mavs de Dallas, ¿qué juegazo? Este es el juegazo de la noche, los Mavericks de Dallas y los Nex de Brooklyn, señores, van en el Rockley Center, eso tiene que ser un plus para el equipo de los Nex de Brooklyn, es todo lo contrario, es una debilidad porque ahí no puede jugar, el Kyrie Irving que viene de jugar, de anotar 60 puntos anoche, sin jugar todo el último cuarto, lo sentaron tranquilo para que descansara, pero 60 puntos y por primera vez del año 1962, en noches consecutivas, dos jugadores anotan 60 puntos o más, Carl Anthony Towne antes de ayer y ayer el señor Kyrie Irving, noches consecutivas, antes de anoche Towne, anoche Irving, tremendo, los dos jugadores, pero hoy Irving no va, por el equipo de Dallas, que tiene la baja de Tim Hardaway Jr., también hay que mencionar de que tiene en el plantel a Jalen Bronson y a Spencer Dewey, Dewey le ha caído como anillo al dedo a la ofensiva de los Mavericks, con Lucas Donsi armando el partido y también tomando las posesiones ofensivas, ese equipo de Dallas es sumamente peligroso, está buscando también lo mismo que Denver, no bajar de nivel, porque si bajan de nivel, en el séptimo lugar viene Minnesota a todo vapor, que podría colarse al sexto y entonces tener que jugar Miss Dallas al play-in, por eso ese juego va a ser bien sudado, bien fuerte, porque Brooklyn Nessie tiene igual situación, tiene que tratar de aumentar, está en séptimo lugar Brooklyn, séptimo lugar, tiene que tratar de llegar al sexto para clasificar de manera directa, si bien es cierto de que aún sin Kyrie, en un play-in frente al equipo de Toronto, se ve un poquito superior el equipo de los Brooklyn Nessie, más si logra completarse con Seth Curry, si entra Ben Simmons, el mismo caso de Paris Mills, el mismo caso de Goran Draghi también que está con ese equipo, pero hay que mencionar de que en un play-in Kyrie no jugaría en el Barclays Center por el asunto de la vacuna, pero si le tocaría ir a Toronto tampoco jugaría, ni siquiera podría viajar, porque a Canadá no se puede viajar sin tener las vacunas correspondientes, así de difícil y así tiene que afianzar y pisar el piso el equipo de Brooklyn Nessie, es un solo punto que el equipo de MAF y yo prefiero verlo, disfrutarlo, porque este será un partidazo de baloncesto, con más seguimos director, los Knicks de Nueva York, uno de los equipos que está más caliente y también está buscando meterse a un play-in, los Knicks tienen el material, Julius Randle, A.J. Barrett, el señor Evan Fournier, también un tremendo jugador, entre otros, ya hay jugadores que no están en la duela, por decisión propia y por decisión del equipo, pero yo creo que con Julius Randle, Alex Bull también está teniendo una muy buena campaña, ellos tienen más que suficiente para llevarse a uno Portland Trailblazer, que no tiene a Eric Blyleeson, no tiene a Damian Lillard, no tiene a Joseph Nolk, y tampoco a Anthony Simmons, está diezmado, a pesar de que esos muchachitos han jugado muy bien, en los últimos partidos han jugado muy bien, los Portland Trailblazer, y yo le tengo miedo a esos diez puntos, diez de ventaja, un equipo que puede llegar confiado en el día de hoy, y la set que tiene el equipo de Portland, que todavía tiene oportunidad de meterse a play-in, a pesar de no tener a nadie, pero así es el deporte, hoy ese también es otro, que lo vamos a disfrutar tranquilito. Los soles de Phoenix, director, los soles van contra el equipo de Houston Rockets, diez y medio, está dando el equipo que está comandando la conferencia del oeste, de toda esa NBA, de toda esa conferencia. ¿Qué pasa? Que el equipo de los soles viene de jugar ayer, de apabullar al equipo de New Orleans Pelicans, y a Brandon Ingram, que estaba ahí, y a Jay McCollum también, el equipo completo, pero sin embargo, este, sin contar con Chris Paul, pero con Devin Booker, a una tremenda capacidad, logró ganar y cubrir su línea fácil. Es que tiene un diferencial de 8.1 puntos por partido, es decir, anota 8.1 más que lo que permite. El equipo de los Rockets de Houston, todo lo contrario, 7.9, permite más de lo que anota. Un diferencial, no, no, perdón, 9.1, 9.1, hay un diferencial entre los dos de 17 puntos y tanto, 17.2 aproximadamente, 17.2 puntos, en un diferencial de lo que anota el equipo de los soles y permite, y de lo que anota el equipo de Houston y permite. 10.5, debe ser una línea que incluso sobrepasa ese equipo de los soles de Phoenix, porque está muy serio y muy fuerte. No quiere ceder terreno en su lucha por la clasificación como número uno, porque ya clasificó a Playoff, pero como número uno en el oeste. Por otro lado, director, está el equipo de los Lakers y los Wolves de Minnesota, los Timberwolves. El equipo de Carl Anthony Town, que viene de anotar 60 puntos, con un tercer cuarto de 32 unidades, siendo el quinto mayor anotador de un cuarto en toda la historia de la liga. Lake Thompson, recuerden, con los 37 comanda ese club exclusivo. Un club de los más de 30 por un cuarto, eso es exclusivo. 30 puntos para un partido completo es subliminal. El que promedia, el que anota 30 puntos en un partido, es un estrella, es un verdugo en ese partido. Towns lo hizo en un solo cuarto, 32 puntos. Los Lakers, 237, eso es porque Minnesota ha estado corriendo. A grandes defensores le ha sobreanotado. Viene de anotarle a un equipo débil, a la defensa, como es el equipo de San Antonio, de los peores defensivos. 149 puntos y le permitió 139, pero San Antonio también corre bien. Los Lakers están en igualdad, en paridad de condición, permitiendo 113.6, con los esportes San Antonio que permiten 113.5. Son dos equipos malos defensivos. No ajustan. Él por aquí le ha dicho un millón de veces que ni Russell Westbrook llega a la defensa, no llega el campeonato de Anthony, no llega el propio Lebron, y se ve como un equipo sin ningún tipo de motivación. La ofensiva, Lebron poniendo número, Westbrook tratando de recuperarse, el que no tiene nada. Estaba hablando con alguien precisamente del problema que tienen esos Lakers, porque Russell Westbrook es un hombre que le gusta mucho. Tener el protagonismo de la pelota y con ella hace maravilla. Ataca muy bien, pero Russell Westbrook no es el hombre salir de una pantalla para tirar sentado, no es el hombre para llenar los carriles y atacar el canasto. Él lo hace con la pelota en mano y sabe salir de ella. Pero ¿cómo usted le quita la pelota a James? Si James es el mismo tipo de juego, es el que lleva. Por eso ha dado tanta dificultad. Los Lakers de Los Ángeles hoy deben pasar un viacrucio bien difícil, descarzo y con el piso lleno de vidrio frente a los Wolves de Minnesota. Lamentablemente para los Lakers de Los Ángeles. Un equipo que está bien Minnesota y un equipo de los Lakers que está caminando muy mal. Por otro lado, los Sport de San Antonio. Otro equipo con defensa, señores, para el olvido. El frente al Thunder de Oklahoma City. Y usted diría, pero por Dios, ¿cómo a esta altura de juego el equipo de los Sport sale dando 14 puntos? También es cierto de que Josh Giddy está fuera, de que está fuera de Eric Faber, de que hay varios jugadores fuera de un equipo débil como este de los Oklahoma City Thunder y que además es uno de los equipos que tiene el diferencial en los puntos anotados y los permitidos más distante de unos 8 puntos por partido aproximadamente. Unos 8.5 para ser exactos. Y además de eso, un equipo de los Sport de San Antonio que a pesar de tener récord negativo de 26 y 43, tiene un más uno en el diferencial. ¿Por qué? Porque apabulla. Definitivamente aplasta a sus rivales. Pero no creo que esa victoria llegue tan fácil del equipo de los Sport de San Antonio. No es verdad que de John Ted Murray que el propio Keldon Johnson van a humillar tan fácil a Chai Bigelos-Alessander. Mucho punto del equipo de los Sport de San Antonio. Los Jacks de Utah, director, tienen un partido importante. Los Jacks y los Bulls. Aquí hay una peculiaridad. Los Jacks de Utah, que son uno de los equipos más ofensivos de la liga con 113.8 en los últimos días, se han caído en el último cuarto. Los últimos tres partidos se han caído en el último cuarto. Incluso el último partido que llevaban grandes anotaciones frente a los Bucks de Milwaukee, se cayeron y terminaron a menos puntos. Hoy tiene 224.5 apenas. Y usted diría, pero por Dios, dos equipos tan ofensivos, 113.3, el equipo de Jazz de Utah con unos disparos perimetrales salvajes. Ustedes saben que su carta de presentación es la rotación de pelota y la terminación con disparos de tres de Donovan Mitchell, Jorda Clarkson, el propio Mike Conley. Por supuesto, usted no puede sacar a Rudy Gay quien aporta muy bien viniendo desde la banca. Entre otros jugadores, Botanovic no estará jugando en el día de hoy. y que además de eso sirve para abrir la cancha al señor Rudy Gobert que es muy duro debajo del canasto, prácticamente indefendible para un equipo de los Bulls de Chicago que tiene a Nicola Busevich que es muy buena la ofensiva pero no tiene la herramienta para fajarse de hombre a hombre con Gobert. Pocos tienen esa herramienta para fajarse con Gobert debajo del canasto. Roy O'Neal también podría aportar a la ofensiva aún que más limitado por el Jazz de Utah. El señor Sattelabin Demardo Roxan Nicola Busevich Jabonte Green estarán disponibles. Sigue fuera la Melo Ball. Ese equipo de los Bulls de Chicago también ha sido muy fluido a la ofensiva. Yo creo que 224 por donde quiera que se analice se mire se tire lo que usted quiera son pocos puntos para estos dos. Estos dos equipos por ahí tienen que pasar zumbando. Dos equipos que también agotan poco tiempo del reloj de tiro. Son rápidos a su ofensiva y muy certeros. En la mitad de los partidos Utah tiende a anotar grandes cantidades de puntos. El equipo de los Bulls de Chicago también creo que esa tendencia va a seguir hasta el final del partido a más puntos el equipo del Jazz de Utah. Los Celtics de Boston director hoy tienen enfrentamiento frente a los Borges de Golden State. Dije anteriormente que el partido del día tenía que ser Dallas y Next pero este no tiene nada que envidiarle a nadie. Qué dos equipos y qué dos equipos que están jugando bien los Borges de Golden State que tenían años que no tenían en la cancha Draymond Green, Leighton, Stephen Curry junto. El vitri de maravilla histórico de los guerreros de Golden State los Borges que comenzaron en Oakland jugando y ahora están jugando no los Borges los Borges comenzaron en en Filadelfia estoy hablando de esos tres comenzaron jugando en Oakland con los Golden State y ahora los Golden State y ahora juegan en San Francisco en el Chase Center. A eso usted le agrega a Andrew Wiggins señores y usted diría sí pero esos tres jugaron con Kevin Durant y llegaron a la final tres veces dos títulos y uno perdieron porque se lesionaron. No puede comparar a Wiggins con Durant sí pero usted también tiene que agregarle a Jordan Poole que es otra cabeza terrible de dominar ahí y a Jonathan Cuminga que es un muchacho sumamente atlético una bestia este Jonathan Cuminga. Ese equipo completo es peligroso frente a cualquier rival a pesar de que Boston está muy muy bien Jason Terry y Jalen Brown jugando bestial con Horford haciendo buenos ajustes y más que una figura el equipo de Boston es un equipo bien bien orquestado bien armado y que juega un muy buen baloncesto con un muy buen diferencial de más menos unos seis puntos más anota que lo que permite y viene de menos a más viene zumbando hacia arriba en la conferencia del este con equipos que han estado bien en esa conferencia como Philadelphia Miami Milwaukee y el propio Brooklyn que está un poquito hundido pero es un tremendo conjunto el equipo de los Bull también ha estado muy bien en esa conferencia veremos como este partido señores se desarrolla yo de verdad que me gustaría disfrutar tanto del partido de los Brooklyn Next como el equipo de los Cerredos de Golden State hoy viéndolo tranquilo debe ganar finalmente el equipo de Brooklyn por la localía pero eso es un atrevimiento fuerte marchar el equipo de Boston que es el más caliente del año unos 17 partidos ya ha ganado y ha perdido señores menos de 5 5 como máximo para dar un estimado señores es un partido sumamente fuerte los Kings de Sacramento director hoy tienen enfrentamiento frente a los Bucks de Milwaukee que decir Milwaukee dando nuevo un equipo de los Kings que experimentó con unos cambios que trajo dos mantas a Sabon y a Justin Holiday pero no ha funcionado se veía bien incluso el cambio pero también tuvieron que salir de Woody Hill quien era sin lugar a dudas quien desahogaba esa ofensiva y quien motorizaba los disparos de 3 Woody Hill de ese conjunto sale Woody Hill sale Tyrix Harry Burton y son dos jugadores que aportaban mucho a la ofensiva por eso el equipo de Sacramento sigue igual usted le sacó dos piezas ofensivas potentes ante un jugador ofensivo no a las dimensiones de desahogar como aquellos porque son tiradores Domanta es un fajador de todos los lados y Justin Holiday no está a esa altura de los disparos de Woody Hill por eso ha marchado prácticamente igual Milwaukee está en versión increíble entró Bruce López primer partido de la campaña el último de Milwaukee y sigue con el conjunto igual que Sergi Baca igual que Drew Holiday el señor Chris Middleton Gianni Enterocompo el señor Conanton no estará hoy ese es el único que va a estar ausente en una rotación que la completa Bobby Portis y es otro jugador junto a Grayson Allen que ha caído como anillo al dedo debe avasallar el equipo de Milwaukee Bucks ese partido debe ganarlo frente a los esquinas de Sacramento que no tienen como defenderlo no hay forma de que puedan frenarlo ganar el partido ahora en Handicast está muy alto 9 puntos en la ruta y el último partido de esta jornada es de los Rattors de Toronto frente a los Clippers equipo diezmado de los Clippers que ha sabido salir de abajo jugando para 36 y 35 y un equipo de Toronto que viene señores con 38 y 30 Frivan Blee Gary Trent Jr Pascal Siacan el señor Oyeiano Novi está completo el equipo de Toronto que necesita victorias rápidas para poder mantenerse en el séptimo quizás bueno el octavo de los que ellos no quieren ellos quieren el séptimo lugar porque terminarían jugando el play-in en su casa en Toronto y el que no está vacunado no iría en ese enfrentamiento además de que la oportunidad de que despedir de ese partido irían en un octavo frente al equipo de Charlotte o los Knicks el que se cuele de ese lado que posiblemente serían los Hornets de Charlotte pero sin lugar a dudas señores hoy los Knicks los Rattles de Toronto que tienen un buen promedio de puntos de unos 107 en defensa igual que el equipo de los Clippers que prácticamente se ha sido el que le ha caracterizado 218 hasta alto se ve para esos dos equipos dos equipos que juegan muy bien a la defensa y que las ofensivas no son tan tan desarrolladas exceptuando Toronto que tiene a Siacan tiene a Bambly a Gary Tren Jr y a Nunovi aporta bastante y del otro equipo Rey y Jackson prácticamente suba albarte con Ibi Kachuba desahogando un poquito y el señor Nicolas Batum que es un veterano de mil batallas pero aporta la verdad se dice de que aporta y a eso usted le agrega a ese conjunto a bueno Leonard estará afuera hoy esa puede ser una baja muy notable también para ellos Leonard fuera y Marcus Morris sería el que estaría como titular junto a Amir Kofi se ve mejor el equipo de Toronto realmente y a menos puntos los favoritos del día de hoy rector tres tres para nosotros en el día de hoy lo puede colocar en la pantalla principal los tres favoritos del día sin lugar a dudas para tranquilito ver los partidos disfrutarlo y terminar con las victorias Atlanta a más de 238 con los jóvenes de Charlotte dos equipos que lo que saben es correr que a pesar de que su puntería no llegue vamos a suponer tan certera en el día de hoy le da la facilidad de cruzar por ahí porque tiran demasiado ambos son certeros y además tiran los Nuggets de Denver dando seis puntos quien como el equipo de Denver en estos últimos días está en versión indomable y debe de cruzar fácil fácil frente a un equipo de Washington que no tiene nada que buscar los Jax de Utah a más puntos contra el equipo los Bulls de Chicago dos equipos ofensivos y muy muy efectivos ahí están con eso señores despedimos los pronósticos deportivos del día de hoy así que director seguimos adelante I'm Chris Miles and here are your top five plays on this Tuesday despedimos ... ...